Para recibir verdadera identidad Como hijo de Dios Levanta tus manos en esta noche Y dile me entrego por completo Tú eres mi padre Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Vi resplandecer tu rostro Todo en mi vida cambió Tanto amor Recibí de ti Señor Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado He sido restaurado Yo sé Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado He sido perdonado Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Vi resplandecer tu rostro Y todo en mi vida cambió Y tanto amor Y tanto amor Recibí De ti Señor Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado Te he sido restaurado Te he sido restaurado Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado Te he sido perdonado Tanto amor Yo he sido perdonado Y tanto amor Me dice tanto amor Yo he sido perdonado Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado He sido restaurado Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado Te he sido perdonado Me has perdonado Te doy gracias mi Señor Te doy gracias por tu amor